Hola, ¿qué hace el episma de Kirby el Gamer en otro juego? Pues ya estamos de nuevo en una partidita de TNT Run y no sé por qué coño ahora me estoy riendo con cualquier patochada que digo Porque es que, vamos a ver, he estado grabando una partida anterior hace poquito, hace nada, o sea, hace nada he jugado la partida Y he estado jugando como a los suscriptores así en plan, y me lo he pasado muy bien Y nada más salir y meterme en el lobby 1, no sé por qué, estaban todos diciendo de que querían tener sexo conmigo Y algo siniestro porque, estaban, no, porque estaban todos los, todo el resto de gente, estaba todo el resto de gente en plan de What the fuck are they talking about, en plan de, ¿qué coño están diciendo que se van hablando lo mismo? Y lo acabé explicando y el lobby acabó siendo, eh, un lobby de partirse el culo, what? Ay, no jodas, ¿en serio? Hay un cheto, tío, no, hay un hacker, hay un hacker, me pareció ver a un tío volando ahí hace un momento, no, ¿por qué? What, no, que me tiras, puto, o puta, o lo que sea, o libraría en la cabeza, no me tires Y, pues eso, que, 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 míralo, 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 hay un hacker, hay un hacker, sí, 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 hay un hacker, hay un hacker Hay un hacker, no os preocupéis, verbe, oh, finalidad se va Eh, pues eso, que hay un hacker y, pues, no sé yo cómo saldrá esta, esta, esta partida No, no tengo ni la más, no tengo ni la más mínima idea Así que, a ver, vamos a hacer un poquito y eso, pues que me estuve riendo mucho hace nada Y, no sé, estoy, estoy, estoy feliz, ¿vale? Estoy contento, joder, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver, Nacho no siempre tiene por qué comentar los gameplays de manera alegre Porque está alegre, o manera triste, también puede estar, eh, eufórico, alegre, por motivos varios Y, y ya está, así que, bueno, pues dejadlo ahí, ¿vale? Dejadlo ahí y ya está Y os tranquilizáis todos, ¿eh? A ver, tenemos un problema en esta partida Creo que hay un señor hacker ¡Me cago en la puta que te trajo al mundo! Creo que hay un señor hacker que nos va a hacer la vida imposible Creo, no estoy seguro, me parece que sí, seguro que sí, vamos, siempre lo suele haber Y, de hecho, pero, coño Y, de hecho, creo que sigue en nivel 1 Así que vamos a tener que tenerlo, vamos a tener que tenerlo vigilado Porque es que veo venir que me ha tocado los cojones, pero a base de mal este hombre Así que, a ver, no, pero, coño, ¿cómo puedo ser tan malo, tío? Madre mía, vaya malo que soy A ver, y el otro tío que yo decía está, es este, míralo, es este de aquí Este de aquí Este tío, mira, ¿lo veis? Mira, ¿veis? Lleva hacks, eh, Milmaz Lleva hacks, sí, 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 sí Milmaz, reportad a este hombre Porque este hombre lleva hacks, eh Milmaz Milmaz I was recording, dude I will get you banned Sorry, dice Dice que, o sea, se cae, se mata Y dice, sorry, en serio O sea, está jugando con hacks Le digo que le voy a, que le voy a reportar Para que le banen Just trying Bueno, por lo menos se ha dejado matar Bueno, no sé qué hacer con este hombre No sé qué hacer con este caso Porque, claro, le he pillado Le he pillado volando Vamos a ver, tío Te acabo de pillar volando Te lo digo Que estaba grabando Y que te puedo avisar Un admin para que te banee Y se deja matar en plan de Vale, tiene razón La he cagado tal A ver Lo suyo ahora mismo sería Sabemos que va a volver a hackear Y va a volver a utilizar chetos Y va a volver a volar de esa manera Que todos lo habéis visto Así que... Lo voy a dejar a vuestra elección Está grabado Si queréis podéis poneros en el... En el... ¿Cómo se llama? Podéis meteros en el foro Y reportaros vosotros con el vídeo O con fotos Yo... Yo voy a dejarle Yo voy a dejarle Voy a darle un voto En plan Lo he usado, ¿vale? Se lo ha visto He usado hacks Pero se ha suicidado En cuanto se lo he dicho Voy a darle mi voto de confianza Y a rezar De que no lo vuelva a hacer Y si lo vuelva a hacer A tomar por culo Y ya está Y no pasa nada A ver Lobby número uno Que ahora es donde suelo estar siempre En ese que Fiery Dust Was recording Another game And will do again Que esa chaval Esa con la que estaba hablando Nacho Hazme tu oro Tu estrella de hentai Oh my god What the fuck Está pasando hoy Hoy es el día En el que todo el mundo Está como 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 raro ¿Por qué? Why? Oh arena B 2-1 Arena 2-1 Oh esta sí Esta sí Esta arena Esta arena es una pasada Esta arena Es de las mejores Que hay Ya os lo digo Me encontramos Morges Para el twitter Mira esto lo hago Retweet Mira me pillaron aquí en el lobby RT Pongo la pantalla al lado de la derecha Para ver el tiempo Y ahora esta partita ¿Qué tal sale? White Thunder Te quiero Hey Nacho Hola Estoy grabando Por si queréis saludar Por si queréis saludar Explicar mi usuario Darkblade Darkblade Realmente Yo soy español Y Espero que no te vayas en inglés En ese video ¿Sabes? No puedo hacerlo Porque Todos mis suscriptores son español Así que Puedes aprender Algunas lenguas españolas Y luego Puedes venir aquí Y comentar en español Y otra Que las personas Englés Pueden hacer ¿Sabes? Bueno algo así ¿Vale? O sea Yo puedo hablar en inglés Solo que claro Mientras yo hago es más difícil Que si hablo con un guiri De un tema relacionado Como por ejemplo LOL O cualquier cosa ¿De acuerdo? Pero sí Puedo hablar en inglés bien Y De hecho lo entiendo De hecho cuando me hablan en inglés Es curioso porque Es curioso porque De un año para otro Por si me hablo Un par de años Aprendí inglés De una manera Aprendí inglés Ya iba a decir yo Tío Ya iba a decir Aprendí inglés de una manera Que Ahora Me puedo comunicar Entender a gente inglesa Sin ningún problema Hablar con ellos En fin Alguna vez Evidentemente como a todo el mundo Me puedo quedar en blanco O no sé una palabra O lo que sea Pero busco una alternativa Y ya está Pero Es curioso Como Es que fue todo gracias a YouTube O sea Gracias a YouTube Gracias a la temporada Todo el tiempo que llevo en YouTube He estado aprendiendo un montón de cosas O sea He aprendido Pero es que Lo que vendría a ser ¡No! ¡No! ¡Coño! Lo que vendría a ser un montón Pero un montón de cosas De todos los ámbitos Idiomas Maneras de O sea Cómo comentar Cómo soltarme más Cómo jugar mejor Un montón de cosas varias Todo lo que he aprendido con YouTube O sea Es increíble Tío Ya han pasado ya Tres años Desde que empecé con mi nuevo canal Más o menos Y llevo con este canal dos años Y Somos ya casi cien mil además O sea Somos casi cien mil Bueno Queda bastante poquito Queda bastante poquito Creo que quedan ocho mil quinientas personas Y ya habremos llegado A cien mil personas En el canal Que voy a tener que traer un especial Y tranquilos que lo traeré Tengo que mirar a ver qué hago Seguramente sea un setup De mi habitación Y de todo Aunque yo os digo que mi habitación Es pequeñita Pero bueno Os voy a enseñar aparte A lo que me refiero Cuando digo que vivo en un monte Y que bueno Es un lugar muy bonito Donde vive Que el cielo es bonito Mola Pero el internet es muy malo Pero bueno Posiblemente os traigo algo de eso Porque no sé Me hace ilusión Y aparte Joder Es que nunca pensé Que llegaría a los cien mil suscriptores Y estamos Casi al lado O sea Y esto no sería posible Sin vosotros Sin el apoyo que dais día a día Sin vuestros comentarios de apoyo Porque muchas veces Os he estado pasando mal Y pensé En dejar YouTube Vale Y decirlo A ver Todo el mundo tenemos malas temporadas Y lo pasamos mal Hay temporadas A las que lo pasé muy mal Y de hecho hace poco También pasé una más o menos tal Y Si no fuera por el apoyo de todos No hubiera podido quizás Tener la fuerza Que podría sacar Para comentar los vídeos De una manera bien fluida Con ánimo Con ese ánimo Cada día O cada día Intentar cada día Porque es que últimamente Estoy un poquito A veces no subo vídeos O subo uno O dos o tal Quiero decir Eso de que cada día Pueda sacar una sonrisa A cada uno de vosotros Yo que sé Que os guste el vídeo Que os divirtáis con él Que aprendáis algo Cualquier cosa O sea No sabéis Hasta qué punto Me pueda alegrar a mí Que me digáis Los comentarios de apoyo Y todo Y bueno Pues luego Es que No sé Es que es todo muy raro No os explicar No os explicar Y aparte No me gustaba estas cosas Porque me pongo ñoño Y eso Mal No, no, no Un Nacho ño No, no De verdad O sea Hay gente que pensará Que es cute Porque a ver Yo lo digo A ver, vale Yo puedo intentar ser cute Sin embargo No mola No mola No mola No, no No, no, no Ay madre mía Ay madre mía Ay no Pero porque no salté bien Fuck Joder Salté mal Joder Nacho Cuando giras la cabeza Para moverte Me excitas Tío Con esto hablando Y pues Me cago en la puta Vaya fail Coño Barra Lobby Me cago en la puta O sea Vaya fail más grande Que hice ahí Joder Lobby 1 Cago en la puta Es que me da rabia Tío Porque salté más mal Que la hostia Tío A ver TNT Run TNT Run TNT Run TNT Run Y pues eso Que estoy muy agradecido A todos vosotros Y que Joder Es una pasada esto Arena 3-1 Salga usted de mi camino Salga Quiten las cabezas 3-1 Y ahora se nos empieza a llenar Fire e 2 Oh Fire e 2 se ha conseguido unir Mola A ver Que entre más gente 24 slots Debería Es que deberían de hacer Arenas más grandes Deberían hacer arenas Mucho más grandes Porque Porque es que Imaginaos un TNT Run De 50 personas What the fuck Foto Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo quieres? Que me saque Una foto Tú ven 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 Tú 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 Ahora podemos, sí, miro para allá arriba, pero ya no se puede Mala suerte, y Ale, si te ha salido Enhorabuena, y si no, pues no le podemos hacer nada ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! What the fuck ¡No! ¡Pero, coño! ¿Cómo puedo ser tan malo, tío? ¿En serio soy tan malo Que me caigo ahí por no girar el ratón? ¡Joder, colega! ¡Madre mía! ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy hoy de fails? O sea, es que claro, esto no se puede, o sea, esto no se puede Que Nacho esté demasiado contento no se puede Porque no se centra, no se centra, tío No se centra, y si no se centra, no gana, y si no gana No gana, y si no gana, no gana coins, y si no gana coins No puede comprarse cosas ¡Joder, no puedo comprar miestras altos y cosas así! Nacho, ¿estás un poco loco esta partida? Sí, lo sé, la verdad es que esta partida Es demasiado, está siendo demasiado Random, esta y la anterior También, hay que decirlo, hay que decirlo Es que, de hecho, yo creo que el TN Terran lo voy a aprovechar A partir de ahora, porque ahí no salté Pero bueno, hagamos como que salté Voy a aprovechar el TN Terran a partir de ahora Seguramente para comentaros noticias del canal ¿Vale? Para comentaros noticias del canal Y lo que voy a hacer, explicaros cosas y tal Porque al ser un modo que es, más que nada Saltar e intentar ganar y tal Requiere concentración, pero Es difícil de comentar esto, o sea, es que ya lo dijo un montón de vídeos No puedo ponerme a cantar ¡No! ¡La puta que lo parió! No puedo ponerme a comentar una puta Historia de Navidad o cualquier otra cosa O comentar esto, porque todas las parteas Es lo mismo, es saltar y no caerse No puedo decir, bueno, sí, pues tenemos que saltar Aquí, y ahora saltamos aquí, y ahora saltamos aquí Y ahora saltamos aquí de nuevo Y seguimos saltando hasta saltar mucho, o sea Eso no puedo hacerlo, no puedo hacerlo porque Lo primero, no es mi estilo de comentar Y lo segundo, porque Yo sinceramente veo un gameplay Alguien diciendo Sí, bueno, pues ahora tenemos que saltar aquí Y ahora saltamos por aquí Y para saltar mejor tenemos que Yo veo eso y lo cierro Yo, yo, yo lo hago Yo sinceramente, desde el respeto Lo hago Porque es que sería muy raro, ¿no? O sea, a mí se me hace raro ver un vídeo diciendo a alguien Bueno, pues para saltar mejor tenemos que apretar espacio justo en el borde O sea, fijaos así, que hay gente que dirá Nacho, ¿qué cojones estás hablando? Pues no sé Que eso Que yo tengo que comentar así Si no comento así, no soy persona Y si no soy persona, soy animal Y si soy animal Si soy animal me gustaría ser un zorro Un zorro, sí Un zorro Un zorro Los zorros son Dios O sea, los zorros están OP Los zorros están muy, muy OP Te fallé, Nacho Dile a Notch que me perdone Oh my God Oh my God, why? Why is everyone talking about me? Why? Keep jumping Eh, están empezando a salir palabras random en inglés Ficaos of yes, joder Este, eso también me pasa mucho Como muchas veces cuando hablo Suele ser en inglés Por chat o por cualquier cosa Luego la mitad de las expresiones que me salen Son ingleses, joder Si es que me salen hasta en clase, tío O sea, estoy en clase Y estoy hablando con alguien Y a lo mejor de repente digo What the fuck? O chorado así Que bueno, pues no sé Eh, expresiones en general inglesas En todos lados, ¿no? Cosa que me gusta Me gusta porque El inglés es que es tan bonito El inglés es tan bonito Es tan bonito que me estoy poniendo nervioso Muy nervioso Menos mal que tengo el doble salto Menos mal que tengo el doble Ahí está, gané Menos mal que he ganado Porque esta partida me empezaba a dar miedo En fin Y lo que os comentaba Pues todo eso Que os quiero un montón a todos Y que, joder Es que, es que, es que Os adoro a todos Y muchas gracias a todos Por venir de nuevo al vídeo Y nada, chicos Esperamos que os haya gustado Joder, ¿por qué lo esperamos? Espero que os haya gustado Esta partida de TNT Run Que leis manete arriba para más Y nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y se os quiere un montón Chao, chao Y hasta la próxima Adiós, 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 adiós Se os quiere mucho Hasta siempre Digo hasta luego Digo hasta adiós Chao